3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos y después que los cuerpos útiles comparativa de cuerpos útiles parte de cuerpo sutil y el mundo la relación entre los componentes de los cuerpos útiles y el mundo que nos rodea se puede circunscribir a seis interacciones con desastres biológicos otro hecho interesante que hemos descubierto a través de la investigación espiritual es que son la causa detrás de muchos desastres biológicos en la tierra como los virus mortales del sida el ébola la gripe aviar y el kobe 19 que son los fantasmas de orden superior después de 2025 cuando la batalla entre el bien y el mal llegue a su fin durante este ciclo no aparecerán nuevos virus mortales no obstante los virus existentes permanecerán en la tierra y será necesario encontrar una cura para ellos con desastres naturales un aumento en el raja y el tama en el mundo se traduce en un incremento de guerras actividades terroristas y desastres naturales el aumento de ambos componentes causa una desestabilización de los cinco elementos cósmicos que provoca desastres naturales catastróficos la fundación para la investigación de la ciencia espiritual cuyo acrónimo es ssrf ha llevado a cabo investigación espiritual para comprobar el impacto de los desastres naturales tanto a nivel del individuo como a nivel de la sociedad esta investigación ha mostrado que la causa raíz de todos los problemas de la vida puede tener su origen en una de las tres dimensiones que son la física la psicológica y la espiritual estas dimensiones no son mutuamente excluyentes las ciencias modernas debido a las limitaciones de sus instrumentos de investigación se reducen a encontrar la causa raíz de un problema a nivel físico sin embargo hemos descubierto que los problemas que afectan a la humanidad que tienen su causa raíz solamente en la dimensión física constituyen menos del 20 por ciento de los problemas de la vida con eras geológicas el tiempo del universo se divide en cuatro eras en la primera era es decir satyayú el componente sutil básico satva era el predominante cuando hay una mayor predominancia de satva en el ambiente los cambios cíclicos son suaves a medida que progresaron las eras hubo una reducción en el componente satva lo cual resultó en cambios cíclicos de mayor amplitud en el kaliyug donde el componente sutil básico es raja los cambios cíclicos en la creación sostenimiento y disolución son de gran impacto la destrucción generalmente proviene de calamidades naturales en aumento enfermedades y guerra estamos en medio de la fase más baja de destrucción en uno de los miniciclos de kaliyug cada miniciclo dura generalmente unos mil años con objetos inanimados la tabla siguiente muestra la relación entre las cosas inanimadas y los tres componentes sutiles donde la mayor intensidad de satva le corresponde a los lugares religiosos y la menor energía a lugares fúnebres mientras que con el tama ocurre precisamente lo inverso con seres humanos en los podcast siguientes ampliamos la información sobre cómo los tres componentes sutiles básicos afectan a diversos aspectos de las vidas de los seres humanos con seres vivos la tabla siguiente muestra la relación entre los seres vivos y los tres componentes sutiles como puede verse la vida tiene un mayor valor en términos del componente sutil básico satva en comparación incluso con lugares religiosos según los datos de la tabla anterior esta es también una de las razones principales del nivel espiritual de una persona en el interior de un determinado lugar tiene más impacto en las vibraciones totales que emanan de dicho lugar que las que le corresponden al lugar en sí mismo por ejemplo las vibraciones negativas de un edificio mal construido apenas afectarán a un santo que entre en el mismo así la ciencia del fensui y del vastu sastra son más relevantes para las personas de niveles espirituales más bajos o que no realizan ninguna práctica espiritual queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias